Si estás intentando iniciarte en el mundo del trading, quizás te hayas topado contra una pared. Y es que a pesar de que vemos que gente logra cambiar sus vidas gracias a los ingresos del trading, la realidad es que más del 90% de los traders fracasan o se rinden. Por eso hay que entender que para ser exitoso en los mercados hay que capacitarse y tener un buen profesor. Habiendo dicho eso, te presento a Alberto Acero, conocido en el mundo de las finanzas como Steel. Con 10 años de experiencia en los mercados financieros, Steel ha desarrollado un método de trading de alta eficacia. Método que ha decidido compartir con el mundo abriendo sus propias mentorías. Para entrenar a cualquier persona para poder operar y ser exitoso en cualquier tipo de activo financiero. Las mentorías de Steel son absoluta y totalmente personalizadas y diseñadas para cada alumno. Lo que las diferencia totalmente de otras mentorías o cursos. Soy uno de los alumnos de Steel. Déjenme decirles que después de que tomé la mentoría con él, mi forma de ver el mercado cambió completamente. Con Steel, el soporte, el acompañamiento y la asesoría no concluye cuando terminan las mentorías, sino estas permanecen constantemente. Ganas una mentoría, ganas un muy buen amigo y un grupo de amigos en el que todos estamos remando en la misma dirección. Para esto la mejor opción que encontré son las mentorías 1 a 1 con Steel. Actualmente Steel es mi profesor y puedo dar fe de la calidad de su mentoría. Abajo en la descripción te dejaré sus redes para que puedas contactarlo. No esperes más y logra tu independencia financiera. Hola, ¿cómo están amigos de Zap? Bienvenidos a un nuevo video y una nueva reseña del último capítulo de la primera temporada de X-Men 97. Esta serie que está rompiendo y arrasando con todo. Mejor dicho que rompió y arrasó con todo porque ya terminó. Tenemos que esperar ahora la segunda temporada que supongo que saldrá el año que viene seguramente. Y hace un frío terrible aquí, por eso seguramente me ven súper abrigado con dos buzos o dos abrigos, como quieran llamarle. Porque hace mucho, mucho frío. Pero no me importa porque este capítulo estuvo fantástico. O sea, me pareció... Bueno, ya sé que todos los videos que hago hablando de esta serie siempre digo que es fantástica. Pero sí, es que no puedo decir otra cosa. O sea, no puedo. Simple y sencillamente... A ver, entremos en materia. Porque la verdad que estoy tan emocionado o me gusta tanto esta serie que incluso hasta me nubla un poco la lógica a la hora de hablar en el video. Porque no sé por dónde empezar. En primer lugar, el capítulo estuvo fantástico. O sea, fue genial. No fue perfecto. Yo creo que no fue el mejor de todos los capítulos. Creo que los últimos dos o tres capítulos fueron mejores que este. En el sentido de que sí hay un par de cosas que sucedieron en este capítulo que creo que no estuvieron tan bien desarrolladas. O no dieron tanto impacto como deberían haber dado. O quizás, qué sé yo, no lo explotaron tanto. O no le hicieron a la escena lo suficientemente larga y bien, digamos, desarrollada para que esto impacte tanto. Y voy a hablar con spoilers. Así que lo siento si no vieron el capítulo. Lo lamento. Pero no tengo otra forma de hablar de esto que no sea con spoilers. Así que, en primer lugar. ¿A qué es a lo que me refiero con estas cositas negativas que son muy mínimas? Por ejemplo, la aparición de Jean Grey como el Fénix. Que, a ver, esto ya es algo que lo habíamos visto, por lo menos yo sí lo había visto venir. Porque en el momento que aparentaba que Cable iba a matarla, o sea, su propio hijo matarla, es como que te das cuenta que no va a suceder. O sea, yo por lo menos yo pensé, esto no puede pasar, no la va a matar, es un personaje demasiado importante. Y, efectivamente, no murió. Y yo ya había teorizado que la manera en la que ella tenía de defenderse y de volver, digamos, de no morir por este ataque, básicamente, era usando la Fuerza Fénix. La cuestión es que, en primer lugar, aparece muy de golpe, no fue tan impactante el momento. La explicación de, o sea, que Jean da de por qué tiene la Fuerza Fénix todavía, que supuestamente ya no la tiene, es muy vaga, muy imprecisa, o sea, como que te dice, ah, sí, sucedió porque el guión lo ha meditado. Básicamente, eso es algo que sí me picó un poquito. Dije, esto no me convence del todo. Creo que no tendrían que haberse sacado algo tan importante de la manga así porque sí, y encima no darte una explicación. Pero bueno, la realidad es que son capítulos de media hora y hay muy poco tiempo para hacer las cosas. Otra cosa que quizás también me picó un poquito fue cuando los mutantes se teletransportan a otro lugar. Como que, sí, o sea, está muy bien el guión, creo que es excelente, pero la manera en la que sucede es demasiado veloz, sin explicaciones de la nada. Ya pasaron seis meses y dicen, ah, sí, desaparecieron. O sea, como que, uff, y tú dices, ah, está bien. Y obviamente nos falta mucho contexto. Por supuesto, vuelvo a decirlo, son capítulos de 30 minutos, y yo creo que ese en realidad es el principal problema que tiene toda la serie, o por lo menos este capítulo en sí. Y es que el guión de este capítulo era un guión por lo menos para un capítulo de una hora. Por lo menos. Y lo tuvieron que hacer en 30 minutos, 32 minutos, no sé cuánto duró. Y es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo y además creo que nos dieron algo así como 4, 5, 6 minutos más que la mayoría de los capítulos. O sea, fue un poco más largo. Así que, incluso habiéndolo expuesto esos minutos extra, aún así se quedó un poco corto. Pero bueno, ya terminando con lo negativo, si bien hay esas cositas, en general el resto del capítulo, lo que es el guión, o sea, lo que fueron los diálogos también entre personajes, me pareció una locura. Una locura. Todo lo que fue la batalla contra este tecnópata, que nunca recuerdo el nombre del tipo que maneja la tecnología, el villano, fue magnífica, me encantó, llena de golpes, de poderes, de combinación, de todo. La verdad que me encantó, me sacó el sombrero. Al igual que toda la parte esa de, bueno, básicamente Charles Xavier, el profesor X, adentro de la cabeza de Magneto, obligándolo a que devuelva la tecnología al planeta, pero al mismo tiempo, luego ayudándole para que su mente no se pierda por el shock, y volviendo juntos, y Magneto ayudando al final, todo el diálogo entre ellos dos, todo lo que sucedió adentro de la mente de Magneto, me pareció una poesía. O sea, me pareció poesía guionística. A ese nivel, en serio. Y ni hablar, ni hablar de todos los cameos, que ya habíamos visto muchos cameos del capítulo pasado, pero este hubo muchos más cameos, o sea, apareció hasta Iron Man. Una locura, pantera negra, Daredevil, o sea, de verdad, se viene un universo muy grande de estos héroes, basados básicamente en las series de los 90, y yo creo que si vienen manejando este mismo tipo de ritmo en los capítulos, mismo tipo de guiones y todo, que espero que así sea, va a ser una hermosura. Es más, yo voy a decir algo muy, pero muy atrevido de mi parte, y que hasta incluso me duele, y sé que a mucha gente le va a doler oír lo que estoy por decir, pero me gustó tanto esta serie de X-Men 97, o sea, me voló tanto la cabeza, me devolvió tanto la alegría por Marvel y por estos personajes, que hasta es como que en el interior siento que si vaya el demonio, que se vaya el demonio, el UCM, o sea, chao, que cancelen el universo del UCM y digamos que se enfoquen 100% en el universo de Marvel de esta serie, el universo que está conectado al X-Men de los 90, que al diablo los live action, que hagan todo animado, pero con esta calidad y que nos den series con esta calidad, y que todo esté conectado, pero dentro de ese universo animado, y sería una cosa de locos. Obviamente, lo digo porque últimamente el UCM viene muy para atrás, o sea, realmente no vienen acertándole con casi nada. Obviamente, si la calidad vuelve al UCM y vuelve a ser lo que fue hace tiempo atrás, yo muy feliz y me tragaré mis palabras, pero actualmente mi sentimiento es ese. Y si el tuyo no lo es, por supuesto lo respeto, lo entiendo, espero que no me masacres en los comentarios, pero es lo que pienso. Yo creo que esta serie no solo es un ejemplo de lo que debería ser el UCM, sino que le dio una paliza al UCM, o sea, lo barrió por el piso simplemente. Es magnífica. El UCM actual no tiene comparación con lo que fue esta serie. Y bueno, obviamente muy ansioso porque salga la segunda temporada, porque terminó con un final súper, súper abierto, con ellos viajando en el tiempo, apareciendo en Egipto 3.000 años atrás, viendo a un pequeño Nathan, o sea, Cable, el hijo de Cíclope y Jean Grey, dices qué demonios hace ahí, también viendo a Apocalypse, Apocalipsis, joven en Egipto, también viendo lo adulto en el presente, o sea, va a ser una cosa de locos la segunda temporada. Espero que mantengan al mismo equipo de guionistas solamente, porque si no, pueden, digamos de alguna forma, arriesgarse a arruinarlo todo. Pero muy emocionado por la segunda temporada, muy, muy, muy emocionado, mucho más emocionado de lo que estuve en mucho tiempo. Y bueno, esperemos que realmente nos regalen algo del mismo nivel el año que viene, y que se anuncien nuevas series basadas en este universo sobre otros personajes. Seguramente Spider-Man será la próxima, creo que lo más probable. Y bueno, díganme abajo en los comentarios qué les pareció este capítulo, y la temporada en general, y por supuesto nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!